en la cabeza, como un día soñábamos con un futuro juntos y al día siguiente te vas a casar con Vitorio. Emma, tú tampoco pierdes el tiempo, ¿cierto, Pietro? ¿De qué hablas? Por favor, y yo te vi besándote con Aitana. No, 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 ella me besó. Me tomó de sorpresa, Fiorella. Emma, ella te besó, ¿ah? ¿Te tropezaste? Ellos ahí estaban sus labios, ¿ah? No puedes comparar un simple beso con tener la fecha de tu boda. Eso es muy diferente. Emma, yo lo estoy haciendo porque hice una promesa. No lo estoy haciendo para more. Ojalá actuaras por amor. Así, así no me harías pedazos con tus decisiones. Por favor, entiéndeme, por favor, entiéndeme. No te quiero escuchar más, es suficiente. A partir de este momento, dejas, dejas de existir para mí. No. No, Pietro, por favor, entiéndeme. Si alguna vez hubo algo entre nosotros, se acabó. Tú decidís de no luchar, de no luchar por, por nuestro amor. Así que... se acabó para siempre. Ese no es asunto tuyo. Sí, sí lo es. No te pagamos para que te la pases con tu prometido y no horas de trabajo. Fiorella. Eso es justo lo que yo quería decir. Ya, 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 tú ya cállate. Pedro, no le permito que hable así a mi futura esposa. Yo no le permito que vea... El señor Pietro tiene toda la razón. Y yo no debería estar con él. La señora Loíza me debe estar buscando. Má, porque yo estoy laborando, ¿cierto? Señor Vitorio. Benito. Discusé. Me imagino que también tienes cosas que hacer, ¿o no? Pedro. Esto es suyo. Olvida llevárselo. Es de Fiorella. Yo se lo regalé. Ah, pues, lo encontré por ahí tirado. Espero que no se repitan las visitas en las que viene a distraer a Fiorella en horas de trabajo. Es mi prometida. Yo solo vine a saludarla. Como sea, ella trabaja aquí en mi casa. No será por mucho tiempo. Pronto se irá conmigo. Muy bien. Pero mientras ella está aquí, tiene que cumplir con sus obligaciones. No me gusta cómo trata mi prometida, Pedro. Y a mí no me gusta que venga a quitarle el tiempo y que entre a mi casa como si fuera suya. Doña Loíza me la ofreció de esa manera. Mi abuela es una mujer muy educada. Así que no use. Si el señor él está trabajando aquí es porque yo se lo permito porque la quiero y la respeto. Voy a respetar su tiempo y sus condiciones. Pero si por mí fuera, ya me lo hubiera llevado. Buenas tardes. ¿Todo otra vez? Si cada día se va muriendo la flor de tu alegría ¿Dónde va nuestro amor? Cariño mío ¿Dónde hubo una luz? Hoy solo hay frío los sueños que tú hicimos una vez ahora los vestimos que tú tuviste que tú no hiciste que usted tira lo hizo está riendo, señor power. Cada mes ¿Adónde va nuestro amor? Si cada día En nuestro cielo hay un sol En agonía ¿Adónde va nuestro amor? Yo me pregunto Mis cosas, señor Pietro Ya me iba Vete a descansar Ya trabajaste desde muy temprano Jerela Nada Buenas noches Buenas noches, señor Pietro Don't let it hurt Don't let it hurt Don't let it hurt ¡Gracias!